Hay demasiadas puntas abiertas, lo cual significa una cosa. Hora de un corte. Veamos. Un poco por aquí. Bien. ¡Hagámoslo! Tranquila, Barbie. No te va a doler. Cae de a montones. ¿Dijo de a montones? ¿Seguro que sabes lo que haces? Oh, claro que sí. Yo decidiré eso. ¿Ah? ¡Oye! Confía en mí, Miles. Olivia, no. Esto será bueno. ¡No! ¡No puedo mirar! Necesitas esto. Ya verás, tranquila. Seguro que se siente mejor. Solo falta un poco. ¡Hecho! ¿Dónde está mi cabello? ¡Qué tragedia! ¡Esos hermosos mechones! ¡Qué desperdicio! Un momento. ¿Cómo llegó esto aquí? Oye, ¡dame eso! ¿Quieres cabello? Siéntate. Llevará un rato. ¡Cuántos agujeros en su cabeza! ¡Pero voy a cubrir todo! Esto es fabuloso. Solo mira cuántas capas. ¡Vaya! Es mi mejor trabajo. ¿Te gusta Barbie? ¿Te gusta Barbie? Creo que sí. Oye, ¿qué haces? ¿Hay caricias? ¿Para mí? Cabello azul, ¿eh? De acuerdo. O para... ¿Olivia? ¡Hola! ¡Wow! ¡Tu cabello! Es tan... azul. ¿Podrías decir que me inspiré? No me molesta nada. ¿Qué debemos hacer primero? Creo que tu muñeca necesita un tratamiento facial. Mira todos esos granos. Son enormes. No puedo creer que lo haya tocado. No la escuches. Sigue siendo hermosa. ¿La viste? Tiene cara de pizza. Es muy gracioso. Arreglaré esto, lo prometo. Espera. Tengo una gran idea. Ponte cómoda. Lo siento. No puedo resistirme. Eso se sintió bien. Una vez que revientas uno, no puedes parar. ¡Wow! Eso fue abundante. Tienes buena puntería. Justo en la boca. Es un grano rebelde. Ahora vamos a quitar esa mugre. Realmente necesitas usar un limpiador. Haría una gran diferencia. Pero no voy a mentir. Podría hacer esto todo el día. Creo que son todos. Ahora voy a hacerte una mascarilla facial curativa. Voy a echar este pegamento en un bol. Luego añadiré purpurina. Se ve bien y actuará como un exfoliante. Me aseguraré de que esté bien mezclado. Ok, eso se ve bien. Usaré un pincel para aplicarla. Tu piel estará resplandeciente. Es como hacer una obra de arte. Serás mi obra maestra, mi mayor creación. Ahora empieza la magia. No tardará mucho. Usaré estas pinzas para quitarla. Estoy tan nerviosa. No puedo esperar a ver cómo quedaste. Ya no necesitamos esto. Aún queda mucho por hacer. Este marcador será muy útil. El labial no sirve de nada. Este negro se ve mucho mejor. ¿Y qué tal un poco sobre tu nariz? ¿Y ahora qué? Ah, ya sé. Frotaré este hisopo de algodón en mi labial. Me aseguraré de que esté bien recubierto. Perfecto. Lo aplicaré en tus mejillas. Y ahora al otro lado. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! No me lo puedo creer. ¿Por qué estamos jugando? Tenemos mucho para hacer. Mira ese vestido. ¡Qué asco! Tiene que irse. ¿Hace frío aquí? Está bien. Sé lo que hago. Tendré que ponerte esta espuma de afeitar. Luego tomaré mi rastrillo. Tienes suerte de que tenga una mano firme. Tus piernas estarán suaves como la seda. ¡Wow! ¿Cuándo fue la última vez que te depilaste? No importa. Todos tenemos días de pelo malos. Ahora es el momento de remojarse en la bañera. Vas a estar muy relajada después de esto. ¿Cómo está la temperatura del agua? Es lo suficientemente caliente para ti. Esto puede requerir mucho fregado. ¡Ahhh! ¿Qué? No es tan malo. Ok, está bien. Probaré otra cosa. ¿Qué tal esto? Necesitaré mucho jabón. ¡Wow! Mira cómo va. Quédate quieta. No quiero accidentes. Se siente bien. Me encantaría una sesión de mimos así. Puede que quieras contener la respiración para esta parte. Apuesto que hace cosquillas. Quiero sacar toda la suciedad. ¿Te ves bien, ah? ¿Dijiste algo? ¡Wow! ¿De dónde sacaste esa mini bañera? Tu muñeca es muy apó... Esta ropa ha visto a mejores días. Tengo una idea. ¡Oh, mayordomo! ¿Su guardarropa, señorita? ¡Wow! ¡Gracias! Adoro los desfiles de moda. Veamos qué tenemos. ¡Qué gran colección de zapatos! ¡Y hay tantos vestidos! Este se ve bien. ¡Vamos! ¡Pruébatelo! ¿No? ¿Nuestro estilo? Muy bien. ¿Qué hay de este? El púrpura está de moda. Está bien. Probemos otra cosa. ¡Qué exigente! Esperen. ¿Qué hay aquí? Nunca había visto esto antes. ¿Qué sorpresa tan agradable? ¡Es el vestido perfecto! ¡Parecerás una princesa! Tienes que probártelo. ¡Oh, cielos! ¡Te ves impecable! Espera. Necesitamos zapatos. ¡Y tengo el par ideal! ¡Te quedan a la perfección! Y necesitas accesorios. Este bolso es de mi diseñador favorito. ¡Guau! A eso le llamo un cambio de look. Pero yo puedo superarlo. ¡Oh, mayordomo! Intentémoslo de nuevo. Nadie quiere trabajar hoy en día. Esperen. ¿Acaso funcionó? Bueno, no es un armario con ropa de diseño. Pero me servirá. No te preocupes. Sé lo que hago. Comenzaré haciendo algunos cambios. Le cortaré tres dedos. Y se lo pondré a mi muñeca. ¡Vístete! ¡Hay niños mirando! Ahora le daré la vuelta. Ataré el pulgar y el meñique. Serán un gran cinturón. ¡Listo! Necesitamos zapatos. Envolveré tus pies con film plástico. Tranquila. Esos no son los zapatos. Ahora necesito pegamento. Usaré uno con brillos. Lo pondré en los pies de la muñeca. Esperaré a que se seque. Cuando esté listo, lo cortaré. Bañé un estuche de cepillo en pegamento. Y lo pasaré por estas cuentas. ¡Será un bonito bolso! ¡No puedo creerlo! ¡Te ves asombrosa! Creo que eso es todo. Parece que sí. ¡Las dos se ven hermosas! ¡Están listas para la fiesta! Me parece una gran idea. Espero que estemos invitadas. No, no entres ahí. ¿Por qué hace eso? ¿Se acabó? No, solo empeoró. ¿Por qué estamos viendo esto? Espera. Mira. Nunca he visto nada tan hermoso. Ah, disculpa. Pero sí se ve bien. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Mmm, helado. Tengo mucha hambre. Consigamos un poco. Mmm, la tienda está cerrada. Tal vez haya algo que pueda usar. Déjame pensar. No, nada por aquí. Espera. Lo tengo. Eso hará el trabajo. Sí, Barbie. ¿Quiere helado? Eso es lo que tendrá. Enseguida vuelvo. Tú vienes conmigo. ¿Qué sabor quieres? ¿Qué tal de menta? Lo pondré aquí. Ahora empujaré la palanca hacia abajo. Qué buena pinta tiene. Se me hace agua la boca. Creo que es suficiente. Será mejor que haga más. Barbie está comiendo por dos. Y le encanta el helado. Mmm, fresa. Mi favorito. Podría comerlo ahora mismo. Tengo que resistir. Dos porciones de helado en camino. Espero que tengas hambre, Barbie. Aquí tienes. ¡Wow! ¡Dulce! ¡Deliciosos helados! ¡Dame! Se ve tan rico. Espera. Algo no está bien. Oh, ¿qué? El bebé ya viene. Pero, mi helado. ¡Ah! Es tan linda. Tiene mis ojos. Nuestra familia está completa. Espera. ¿Hueles eso? Ah, qué refrescante. Realmente lo necesitaba. Oh, oh. Creo que bebí demasiado. Necesito hacer pipí. No puedo contenerlo. Esperen. ¿Qué es eso? ¿Es una muñeca? ¿Qué haces ahí adentro? Oh, te ves horrible. Sin ofender. No puedo dejarte así. Este es tu día de suerte. Es hora de un cambio de look. Tendremos que deshacernos de esta mugre. Oh, es tan asqueroso. Espero que no sean mocos. Está todo pegajoso. Y ahora los granos. Esto se va a poner feo. Oh, oh. Ese fue uno grande. No voy a mentir. Estoy disfrutando de esto. Ya se ve mucho mejor. Tu piel está resplandeciente. Relajémonos. Y vivieron felices para siempre. Es tan romántico. Ha sido un día largo. Hora de un descanso de belleza. Me haces tan feliz. Otro día, otra dona. Esperen. ¿Qué es eso? Shh. Necesito escuchar esto. Algo está pasando. Noticia de última hora. Los vampiros son buena onda. Solo son incomprendidos. Así que recuerden. Los vampiros son inocentes. La próxima vez que veas a un vampiro, dale un abrazo. Buenas noches. ¿Quién lo hubiera pensado? Supongo que eres libre. ¿Ah? ¿Qué sucede? Somos libres. Salgamos de aquí. Espera un segundo. Tú no puedes irte. ¿De qué estás hablando? ¿Te refieres a mi muñeca? Ya oíste al sujeto. Solo los vampiros. Pero, pero, no voy a dejar a mi mejor amiga. Nos quedamos aquí. No te preocupes. Ya se me ocurrirá algo. Las dos saldremos de esta celda. Vaya, miren eso. Me quedaría muy bien ese color. Siempre quise tener unos labios carnosos. Me siento tan apuesto. Oh, sí. Esto sabe bien. Oh, ¿qué estás mirando? Esto se está poniendo un poco raro. Oh, ¿qué es eso? Esperen. Eso me da una idea. Confía en mí. Sé lo que hago. Ponte cómoda. Primero tenemos que deshacernos de ese maquillaje. Necesitamos un lienzo en blanco. Eso es justo lo que queremos. Ahora añadiré un poco de maquillaje rojo. Guau, es tan brillante. Me encanta este look. Te queda de maravilla. Pero aún queda mucho por hacer. Tenemos que deshacernos de ese cabello. No te muevas. No queremos accidentes. Despídete de tus mechones rubios. Son de la temporada pasada. Vaya, qué cabeza tan brillante. Está bien. Bien, tengo un plan. Necesitamos algo oscuro. ¿Ah? ¿Qué es eso? Uf, ni lo suelto. Espera un segundo. Esto podría ser lo que necesitamos. Te ves mejor con este color. Podríamos ser gemelas. Es tan largo. ¿Y ahora qué? Déjame pensar. Espera, mis uñas. Claro. Tenemos que hacerte la manicura. No podemos ir al salón. Así que usaré pegamento. No debería llevar mucho tiempo. Voy a crear largos hilos de pegamento. Haré esto en cada dedo. Luego dejaré que el pegamento se seque. Cortaré el exceso. Vaya, se ve bien. Pero necesito una capa de esmalte de uñas. Y tengo el color perfecto. Tiene que ser negro. Te dará un aire realmente dramático. Necesito concentrarme. No quiero arruinarlas ahora. Estoy bastante satisfecha. Déjame echarte un vistazo. ¡Guau! ¡Estás increíble! Hemos hecho un gran trabajo. Pero sigue sin estar bien. No me gusta este atuendo. No es digno de una criatura de la noche. Ah, no mires. Mucho mejor. Eres tan glamorosa. Vámonos de aquí. Oye, por aquí. Queremos irnos. Te atrapé. Ah, espera. ¿Es otra vampira? Parece auténtica. Muy bien, pueden irse. Ábrete, sésamo. Sabía que funcionaría. Hasta luego. No te metas en problemas. Y no te acerques al ajo. Oh, oh. Esto no es bueno. ¿Dónde deje la llave? Oh, oh. Me prometí que no iba a llorar. No es un adiós. Es un hasta pronto. Guau, debe ser mi día de suerte. Mi propia muñeca. Vaya. Es tan bonita. Te ves genial. Cuanto estilo y glamour. Oh, hola. Oh, cielos. ¿Qué le pasó a tu muñeca? Oh, tiene un mal día de cabello. ¿Qué fue eso? ¿Para muñecas? Eso sí que es conveniente. Yo la vi primero. Esto es fabuloso. Solo aléjate. O verás. ¿Yo? Ya la escuchaste. ¿Qué está pasando? Qué emocionante. Esperen. ¿Y ese olor? Vaya. Mi pobre nariz. Ponte cómoda. A eso llama un buen servicio. Hueles casi tan mal como yo. Hay que limpiarte. Te ves horrible. Sin ofender. Oh, miren eso. ¡Qué asco! Me llevará un rato. Tranquila, quedarás como nueva. Sabes lo que es la higiene, ¿no? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Que pare! Está tan sucia. Vaya trabajo duro. Bien, artillería pesada. No va a doler. Mucho. Voy a vomitar. Quería papas fritas, no cotonetes sucios. ¡Ah! ¿Te ves mejor? Ay, pero aún apestas. ¿Qué vamos a hacer? Un momento. Puedo usar esta caja. Tengo una gran idea. ¡Genial! Un show de luces. Um, ¿esto debía pasar? Es justo lo que hacía falta. Tu propia ducha. ¿Qué más quisieras? ¡Hey, deprisa! Entra ahí. Ya no soporto ese olor. Me gusta un poco de música en el baño. ¡Uh! ¡Qué gran canción! ¡Ay! ¿Ya se fueron? ¡Ay no! ¡Mi muñeca! ¡Qué desastre! Tu maquillaje se arruinó. No lo soporto. Tenemos una reputación que cuidar. ¡Ya sé! Esto va a ayudar. Es un poco básico para nosotras. Le paso pintura dorada. Uso una esponja en vez de un pincel. Le da una mejor textura. Lo paso por todo el contenedor y le pego estas patas decorativas. Pero aún no termino. Necesita más cosas. Paso esmalte transparente por la parte superior. Y le rocío brillantina dorada. Y debe tener piedras preciosas. ¡Guau! ¡Se verá asombroso! Creo que ya está. Una bañera para reinas. Hora de un baño relajante. Sé que te encantará. ¿Qué tal el agua? Espero que bien. Debería encender unas velas para animar el ambiente. Pero ya te ves feliz. ¡Uh, uh, la, la, la! Creo que ya pasó un buen rato. No querrás arrugarte. Hora de salir. ¿Acaso huelo a fragancia de coco? ¡Qué buena elección! Hmm, pero aún queda trabajo por hacer. Hay mucho chicle en tu cabello. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal un nuevo peinado? Corto el chicle de tu cabello. Ah, ¿usarás eso? Olvídalo. Listo. Creo que ya está. Ahora a peinarte. Pero no tengo cepillos. Hmm, eso no. No. ¿No? ¡Ajá! ¡Perfecto! Debo cortar una rama. Solo una parte. Le pongo pegamento. Y le agrego mondadientes. Ya puedo cepillarte. Debe quedar prolijo. ¿Se siente bien? ¡Funciona! Quedarás como recién salida de la peluquería. Tu cabello ya está prolijo. ¡Listo! Ya está seca. Pero tu cabello... Cielos, no puedo dejar que te vean así. Tranquila. Tengo un cepillo. Serás glamorosa otra vez. Hmm. Atemos tu cabello. ¡Ups! ¡Oye! ¡Cuidado! Oh, esperen. Podría usar eso. ¡Guau! Britney no debe verme. Miren lo que tengo. Se verá genial en ti. Lo meteré en tu cabello. ¡Oh! ¡Es adorable! Un accesorio nunca está de sobra. Esto no va bien. Le falta color. No te muevas. No quiero ensuciarte. Es como la clase de arte. También soy mala en eso. Solo falta una cosa. Debo cortarlo. ¿Te gusta el cabello corto? Um, creo que me excedí. Es más duro de lo que pensaba. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Todo se va! El look calvo está de moda. ¡Guau! ¡Qué cabeza tan brillante! ¿Qué hice? Debo arreglarlo. ¿Ah? ¡Ya sé! ¡Necesito esto! Solo una pequeña tira. Tomo una aguja. La uso para sacar hilos del listón. Luego agrego cinta. Y los pego en la cabeza de mi muñeca. Le haré capas, como una peluca. ¡Y luce fantástico! ¡Es tan largo y dorado! ¡Te ves increíble, amiga! ¡Qué buen retoque! Creo que terminamos. ¡Alto! ¿Qué estás viendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Creo que se ha puesto! ¿Te gustan rubios? ¡Guau! ¡Estás perdida! ¡Y creo que también le gustas! ¡No puedes salir con esto! ¡Hay que buscarte un atuendo nuevo! ¡Ven! ¡Siéntate ahí! ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué tal esto? ¿Esta luce bien? ¡Guau! ¡Qué selectiva! ¡Ya agotamos tu guardarropa! ¡No tienes más! ¡Pero debes ponerte algo! ¡Alto! ¡Tengo una idea! ¡Puedo usar esta tela! ¡Espera aquí! Doblo la tela. Hago un corte en la esquina. Que sea lo más recto posible. Lo paso por tu cintura. Y agrego más capas. Lo ato con un listón dorado. ¡Es un gran vestido! ¡Espera a que lo vea! ¡Te ves muy linda! ¡Tú puedes! ¡Ay, qué romántico! ¡Como un cuento de hadas! ¡Oigan! ¡Esto es un show familiar! ¡Los dejaré solos! ¿Te di un regalo? ¿No lo dejes ir? ¡Ah! ¡Tanto romance me dio sueño! ¡Ya vete de aquí! ¡Siéntate, sí! ¿Y esas muñecas? ¿Qué dijeron? ¡Déjela en paz! ¡No se rían! ¡Las muñecas pueden ser crueles! ¡Ignóralas! ¡Pero hay que cambiar esa ropa! ¡Ya sé! ¿Te gusta la magia? ¡Será mi mejor truco jamás! ¡Convertiré esta bolsa de basura en un vestido! ¿Qué te parece? ¡Lo sé! ¡Asombroso! Un vestido negro queda bien. ¡Ni-ni! ¡Así aprenderán! ¡Me alegra haber ayudado! ¡Guau! ¡Vean qué vestido! ¡Ay, qué dulce! ¡Y con una bolsa de basura! ¡Yo hice uno para mí! ¡Abre grande! ¡Hay que hidratarte! ¡Hora de guardarla! ¿Dónde podrá ir? ¡No! ¡Eso no servirá! ¿La sostienes? ¡Debo pensar! ¡Un segundo! ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Alto! ¿Qué haces? ¡No lo harás! ¡Te tengo! ¿Qué haces? ¡Solo quiero un poco de tela! ¡Ugh! ¡Esas uñas! ¡Consérvala! ¡No es para tanto! ¡Mmm! ¡Sí están muy sucias! ¡Las limpio luego! Tengo cosas más importantes que hacer Apoya la tela en la mesa y corta un pequeño cuadrado Lo doblo de esta manera Le pondré un cordel y los pegaré ¡Guau! ¡Un bolso de diseñador! ¡Podrás guardar todo aquí! ¡Como tu agua! ¡Pruébalo! ¡Un momento! ¡Nos falta un bolso! ¡Veamos! ¡Tiene que haber algo aquí! ¡Esto no sirve! ¡Esperen! ¿Qué es esto? Olvidé que tenía mi cepillo Pero no lo usaré en mis dientes Le pondré pegamento al estuche ¡Con eso basta! Tengo un tazón con cuentas decorativas Lo sumerjo en ellas Lo hago girar Quiero cubrirlo bien Ya puedo quitar el cepillo Es un pequeño bolso ¡Justo lo que necesitas! Y te complementa bien Estoy muy satisfecha ¡Hay que ir a pasear! Britney parece feliz Podríamos ser amigas ¡Oh vaya! ¿Es para mí? Quiero que eso pase Buscaré regalos ¡Oh! ¿Qué es eso? Oh Está vacío Buscaré otra cosa ¿Qué hay aquí? No creo que esto le guste ¡Sigamos! Debo ser muy atenta ¡Oh! Tal vez le gusten las flores Me llevo esto Haré un hermoso ramo Junto las flores Las envuelvo con un cordel Y agrego un listón ¡Ay! ¡Qué lindo! Espero que le guste ¡Vamos! ¡Dáselas! Ahem ¿Britney? ¿Qué sucede? Ahm Tengo algo para ti Aquí tienes ¿Para mí? Ahm Ya regreso Pero Pero Debo encontrar algo Esto no servirá Ahm ¿Un collar? Pero falta algo más ¡Uh! Un tigre Podría servir No pierdo nada Lo voy a convertir En algo especial Nah Un dinosaurio no ¡Oh! Un escorpión Eso está mejor Le daré más color Usaré pintura para los puntos Y agrego pintura amarilla ¡Será asombroso! Ahora falta el collar Lo paso por su cuello ¡Guau! Vean eso ¡Qué gatito tan caro! ¡Es increíble! ¡Oh! Kendall luce triste Vamos a animarla ¡Oye, Kendall! ¿Qué? Esto es para ti Espero que esté bien ¡Guau! Nunca me habían regalado nada Toma estas flores ¿Sí? ¡Oh! Ahm Lo que cuenta esta intención Dame un abrazo ¡Ah! Esta muñeca es tan aburrida Ya no la quiero Tengo algo mucho mejor ¡Sólo mírala! ¡Es tan bella! ¡La, la, la! ¡Sacaré la basura! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo creer Que alguien te haya tirado No te preocupes Eres tu nueva mami ¿Pero qué? Ok, esto es diferente ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Guau! Mira este lugar ¿Esa es mi muñeca? ¡No! ¡Es mía! No importa Ahora tengo una muñeca mejor Mírate Estás tan sucia Tenemos que limpiarte Quédate quieta ¿Eh? ¡Oh! ¿Hay una puga? Me vendría bien una ducha ¡Eso se siente tan bien! No te preocupes No me he olvidado de ti Solo necesito unas gotas Debería ser suficiente Esto eliminará esa suciedad Estarás como nueva A veces todos necesitamos un poco de mimos Solo ponte cómoda Es un cepillo de dientes muy pequeño Tranquila ¡Abra grande! Pronto tendrás una sonrisa de Hollywood Voy a necesitar anteojos de sol para mirarte Ahora esos dientes brillan ¡Es mi turno! ¡Oh! Eso es tan relajante Eso es vida ¿Lo estás disfrutando? ¿Entonces qué vamos a hacer, muñequita? Hmm Creo que tenemos que arreglar tu cabello Es un poco aburrido No te preocupes Sé qué hacer Soy una experta en peinados Ah Eso fue tu culpa Entendemos esto de nuevo Parece que te han arrastrado a través de un arbusto ¡Esto es tan molesto! Ajá Qué bueno verte, cariño Yo me ocupo ¡Guau! ¡Es para mi muñeca! Hmm Está bien Necesitaré algunas herramientas especiales ¿Dónde estaban? Ajá Esto es lo que necesito Esto podría ser complicado No te muevas Primero necesito un tazón Luego agregaré agua Ahora un poco de colorante alimentario Lo mezclaré hasta que esté uniforme Eso se ve bien ¿Dónde está mi cliente? Sumergiré el cabello de la muñeca en el agua ¿La temperatura está bien? ¿Qué estoy diciendo? Eres una muñeca Dejaré que el agua empape el cabello A continuación exprimiré el cabello para eliminar el agua Ahora tenemos que secarte el cabello ¡Guau! Este color realmente te queda bien ¡Es tan lindo! ¿Ya terminaste? ¡Guau! ¡Te ves tan diferente! Sí Todavía tienes que pagarme Ah Cierto ¿Acepta dulces? Ay Por eso no trabajo con niños Eso estuvo increíble Me siento como una persona diferente ¡Guau! ¡Mira ese pelo! ¿Te gustaría un nuevo look? ¿Cuándo fue la última vez que usaste champú? ¿Qué voy a hacer? Espera un minuto Tal vez puedo usar esto Vale la pena intentarlo Pondré mi muñeca sobre la mesa Luego le daré un corte de pelo ¡Guau! ¡Te ves bien con el pelo corto! La apariencia calva no te queda Pasaré la cuerda a través de la cabeza de la muñeca Y puedo usar diferentes colores Te dará un aspecto más llamativo Y ahora cortaré el exceso de hilo Y te volveré a poner la cabeza ¡Guau! ¡Ojalá yo tuviera un pelo así! ¡Te ves increíble! Estoy tan celosa Y Ava también Esta crema de chocolate es deliciosa ¡Prueba! ¡Oh no! La derramé sobre ti Lo siento mucho Tendremos que cambiarte Por suerte tengo esta maleta de ropa de repuesto Estoy preparada para todas las situaciones ¿Qué piensas? Es lindo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Te va a encantar! ¡Guau! ¡Te ves increíble! Aunque te ves bien con cualquier atuendo Pero eres eso, chik Deberías estar en una pasarela ¡Guau! ¡Esto es sin palabras! ¡Cérgate como complemento! ¡Buen detalle! ¿Qué tal algo más casual? Es ideal para visitar lugares turísticos La amorosa, pero casual Una salida de chicas Esa atuendo dice que estás lista para divertirte Serás el alma de la fiesta ¡Te estás luciendo, amiga! ¡Guau! ¡Mira toda esa ropa! Es mejor que mi guardarropa Tal vez deberíamos comprarte algunos vestidos nuevos Es hora de ir de compras ¡No la desdudes! ¡Ups! ¡Perdón! ¡No sé dónde mirar! ¡Relájate! ¡Está tapada! ¡Oye, Ava! ¿Puedo tomar prestado eso? El calcetín está detrás de ti ¡Me acabo de pintar las uñas! ¡Por favor! ¡De verdad lo necesito! ¡Ay! ¡Bien! ¡Tómalo! ¡Ugh! ¡Es tan asqueroso! ¡Gracias! ¡Esto servirá! Primero tengo que cortar la punta del calcetín ¡Justo así! Ahora cortaré un pequeño triángulo en ambos lados ¡Eso se ve bien! ¿Quieres probártelo? ¡Guau! ¡Se ve genial! ¡Ojalá yo tuviera un vestido así! ¡Gracias, Ava! ¡No puedo irte! ¡Como sea! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Qué he hecho! ¡Déjame sacarte eso! ¡No siento mucho! ¿Puedes perdonarme? Somos expertos en arte, cariño ¡No te alarmes! Escuchamos sobre el zapato ¡Me encanta la originalidad! ¡Las pinceladas son únicas! ¡He visto mejores! ¡Pero aún así está bien! Sé que estás impresionada ¿Y tú? Hmm, no estoy seguro ¿Disculpa? Ok, me gusta Así está mejor Quiero que sea perfecto Tengo una idea Necesito un recipiente con agua Y le agregaré esmalte de uñas Usaré diferentes colores Quiero que esto se vea increíble Eso debería bastar Ahora sumergiré el zapato Lo moveré alrededor del agua Quiero que recoja todos los colores ¡Guau! ¡Mira eso! Mi muñeca tiene zapatos personalizados ¡Guau! Una obra exquisita Las casas de moda de Milán estarían celosas Lo compraremos ¿Eh? Mojó zapato en esmalte de uñas Si el arte es tan fácil Quiero intentarlo Solo necesito encontrar un zapato ¡Vamos! ¿Dónde está? Voy a echar un vistazo en línea No puedo permitirme ninguno de estos Todo es tan caro ¿Qué voy a hacer? Ya sé Tengo un alijo de emergencia escondido Supongo que los ratones Deben haberlo encontrado ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Ahora qué voy a hacer? Tal vez haya algo de dinero aquí abajo ¿Una pistola de pegamento y marcadores? ¿Esto será útil? Es hora de ser creativa Comenzaré deslizando un globo Sobre los pies de mi muñeca Esto evitará que se ensucien Y parecen calcetines Aplicaré pegamento al globo Este va a ser mi molde A continuación necesito un trozo de espuma Dibujaré el contorno de un pie Luego lo cortaré Y ahora puedo colorearlo Voy a hacer un efecto arcoiris Usaré diferentes colores hasta arriba ¡Wow! ¡Esto se ve increíble! Aplicaré pegamento a un lado de la espuma Luego le pegaré el molde de pegamento ¡Wow! ¡Botas hechas a mano! Pero no he terminado Usaré corrector líquido para colorear el pegamento Voy a hacer pequeños puntos blancos ¡Esto es genial! ¡Y las hice yo sola! Espero que le gusten a mi muñeca Probémoslas ¡Te quedan perfecto! ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Te ves tan a la moda! Tienes un talento natural ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Dime que no estoy alucinando! ¡Hemos descubierto un genio! ¿A dónde van? Necesito ver esas botas ¡Oh! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Tu trabajo es maravilloso! ¡Gracias! ¡Nunca he visto algo así! ¿Esto es para mí? ¡Esperen! ¿Quieren comprar las botas? ¡No están a la venta! ¡Son de mi muñeca! ¡Pero podemos hacerte famosa! ¡Oh! ¡Solo quiero que mi muñeca sea feliz! ¡Vámonos de aquí! ¡Nos vemos tan lindas! ¡Espera! ¡Vas a necesitar un teléfono propio! ¡Cumpré esto para ti! ¡Ahora podemos enviarnos mensajes! ¡Eso fue grosero! ¡Debería ser más agradecida! ¡Intentemos esto de nuevo! ¡Solo sostén el cepillo! ¡Ah! ¡Necesito encontrar una manera de arreglar esto! ¡Gracias manos misteriosas! ¡Hm! ¡Esto es difícil! ¡Tomará mucha planificación! ¡Las manos de mi muñeca son tan pequeñas! ¡Tal vez si yo... ¡Oh! ¡Puedo diseñar un bolso! ¡Esto va a ser genial! ¡Ay! ¡Se ve horrible! ¡Es demasiado aburrido y simple! ¡Tengo que empezar de nuevo! ¡Concéntrate, Eva! ¡Sé que puedo hacerlo! ¡Esto ya se ve mejor! ¡Necesita una correa de cadena! ¡Wow! ¡Es glorioso! ¡Debería ser diseñadora! ¡Soy un genio! ¡Necesito un poco de espuma dorada! ¡La cortaré en forma de cruz! ¡Ahora tengo que despegar la cinta adhesiva! ¡Doblaré los bordes hacia arriba! ¡Y los presionaré juntos! ¡Entonces puedo doblar la sección larga sobre! ¡Y tengo un bolso! ¡Todo lo que necesito es la cadena! ¡Wow! ¡Yo lo usaría! ¡Aquí tienes! ¡Es justo lo que necesitas! ¡Podemos guardar todas tus cosas en él! ¡Hay mucho espacio! ¡Ya nunca estarás sin tu teléfono! ¡O tus cepillos para el cabello! ¡Mira! ¡Entró todo! ¡Wow! ¡Luz es increíble! ¡Necesito sacar una foto de esto! ¡Definitivamente publicaré esto! ¡Sonríe! ¡Estamos en vivo! ¿Tienes un mensaje para tus fans? ¡Oh! ¡Hola! ¡Asegúrate de captar mi lado bueno! ¡Eh! ¡Salga del camino, señorita! ¡Estoy hablando con la muñeca! ¡Lo siento! ¡Oye! ¿Puedes salir de la toma? ¡Esto es tan humillante! ¿Qué he hecho? ¡Es mi oportunidad! ¡Me llevaré esto! ¡Eso es exactamente lo que necesito! ¡Tengo que ser rápida! ¡No quiero que iba a ser de cuenta! ¡Comenzaré cortando este parche! ¡Me encantan los colores! ¡Ahora necesito un cierre! ¡Aplicaré pegamento a ambos lados! ¡Luego le pegaré espuma brillante! ¡A continuación tengo que darle forma! ¡La doblaré así! ¡Luego la pegaré a un trozo de cartulina! ¡Quiero asegurarme de que esté firme! ¡Pondré pegamento alrededor de los bordes! ¡Me alegro de tener una mano firme! ¡Eso debería bastar! ¡Luego le pegaré más espuma! ¡No quiero huecos! ¡Haré lo mismo en el lado opuesto! ¡Ahora cortaré el parche de la misma forma! ¡Y lo pegaré a la espuma! ¡A continuación necesito poner dos pequeñas cotas de pegamento encima! ¡Justo así! ¡Le pegaré un pequeño trozo de tela! ¡Y de lado así en el parche! ¡Mi muñeca tiene una mochila! ¡Aquí tienes! ¡Para guardar todas tus cosas! ¡Wow! ¡Ojalá yo me viera como tú! ¿Podemos acelerar esto? ¿De dónde sacó Annie esa mochila? ¡Luce bien! ¡Oh, gracias! ¡Es linda, ¿verdad? ¡Me gusta mucho! ¡Espera! ¿Ese es mi vestido? ¿Qué? ¡No! ¡Aquí no hay ningún vestido! ¡Yo solo hablaremos más tarde! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Oh! ¡Aprende algunos modales! ¿Cuál es su problema? ¡No puedo aguantar mucho más! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Quién deja un baño así? ¡Oh! ¿Qué haces ahí? ¡Vamos a sacarte! ¡No puedo creer que esté haciendo esto! ¡Guácala! ¡Este es tan asqueroso! ¿Cómo te has metido en este lío? ¿Quiero decir en serio? ¡Y yo que pensaba que estaba teniendo un mal día! ¡Tengo que limpiarte! ¡Espero que no te asusten los espacios cerrados! ¡Métete ahí! ¡Puede que te marees un poco! ¡Guau! ¡Es tan hipnótico! ¡Menos mal que se acabó! ¡Guau! ¡Qué diferencia! ¡Tienes mucho mejor aspecto! ¡Mmm! Pensándolo bien, tal vez no. ¡Debemos arreglar ese pelo! ¡No te preocupes en lo que hago! ¡Es hora de cambiar de look! ¡Algo divertido! ¡Algo atrevido! ¡Tal vez un corte, Bob! ¡Despídete de esos mechones dorados! ¡Oye, esto es muy divertido! ¡Debería hacer esto con mis osos de peluche! ¡Ay, tanto chicle! ¡Tenemos que deshacernos de todo! ¡No te muevas! ¿Has oído hablar del champú? ¡Supongo que no! ¡Qué asco! ¡Eso va a la basura! ¡Nah! Esto no funciona. Tiene que irse. ¿Quién sabe? A lo mejor ser calva te quede bien. Supongo que estamos a punto de averiguarlo. El pelo largo está sobrevalorado. Bueno, aparte del mío. Nunca me afeitaría el pelo. ¿Sabes? Ese look calvo no se ve tan bien. ¡Mmm! Tengo una idea mejor. Te pondré pegamento en la cabeza. Piensa que es un acondicionador calmante. Es suficiente. Tengo un pelo morado. Genial. Lo tomé de una de las pelucas de mamá. Te lo pondré en la cabeza. Usaré un pincel para colocarlo. Ahora añadiré otro mechón. Quiero cubrirte toda la cabeza. No quiero perderme en ningún sitio. Sería vergonzoso. Esta es la última parte. ¡Guau! A veces me sorprendo a mí misma. Le daré un cepillado. ¡Te ves bellísima! ¡Muchísima! Pero no hemos terminado. Démosle un poco de brillo. Este pequeño dispositivo facilita mucho las cosas. Lo pondré sobre tu pelo y lo presionaré. Te adornará con una piedra preciosa. ¿A quién no le gustan las joyas? ¿Lo ves? Te dije que quedaría bien. Debería dedicarme a esto profesionalmente. Es increíble. ¡Guau! Realmente te queda perfecto. Bien. ¿Qué sigue? Mmm. Deberíamos trabajar en esas pestañas. ¡Ay! Eso dolió. Las cosas que hago por mis amigas. Pero merece la pena. Todo el mundo quiere unas pestañas largas y tupidas. Solo unas pocas más. ¡Guau! De eso estaba hablando. Ok, recuéstate. Solo relájate. Es hora de pintarte los labios. Y sé lo que hay que hacer. Tengo este esmalte de uñas transparentes. No es algo que yo haría, pero en tu caso será genial. Te pondré una capa fina en los labios. Así. Luego espulvorearé purpurina por encima. Elegí el color rosa. Creo que esto hará que tus labios realmente se destaquen. Uy, quizá fue demasiado. No te preocupes, lo soplaré. ¡Guau! Debería comprarme un labiar con purpurina. Podríamos ser gemelas de maquillaje. Déjame echarte un vistazo. Mmm. ¿Qué más nos falta? Ya sé. Y es hora de un poco de tinta fresca. Esto no dolerá. Al menos no creo que lo haga. Lo cepillaré con cuidado y se transferirá a tu brazo. Y ahora tienes un lindo tatuaje. Cubrimos ambos brazos. Te vas a ver genial. Sí, así está mejor. Te da un toque único. Te hace destacar. Lo siguiente que necesito es un nuevo vestuario. Por suerte tengo un conjunto para cada ocasión. Tiene que haber algo que te guste aquí. Echa un vistazo. ¿Qué tal esto? ¿Qué te parece? No me gusta. Vamos a probar otra cosa. Tal vez seas una chica de playeras. Esto es bonito. Ok, es diferente. Pero de ninguna manera. ¿Qué más tenemos? Póntelo. Me gusta. Esto sí que te queda lindo. Pero, ¿sabes? Falta una cosa. Necesitas un par de zapatos. El look de pies descalzos no sirve. Mis zapatos son demasiado grandes, ¿ah? Patito, no en público. Espero que hayas tirado de la cadena. Pensándolo bien, puedo usar esto. No me juzgues. Este slime es justo lo que necesitamos. Lo estiraré. Dame tu pie. Ahora le daré forma al slime alrededor de tu pie. No hay nada mejor que unos tacones a medida. Son tan exclusivos. A continuación, añadamos un toque de color. Esta puede ser mi marca registrada. Da un bonito contraste. También pintaré los tacones. Guau, quedarían bien en cualquier guardarropa. Menuda transformación. Lo conseguimos. ¿Ah? ¿Qué sucede? Oh, cierto. Cuando tienes que ir, quitaré la tapa de la botella. Esas lecciones de karate están dando sus frutos. Ahora tendré que pintarlo. Este blanco será ideal. Daré toda la vuelta y también pintaré el cuello. Luego esperaré a que se seque. Lo colocaré en la tapa en este frasco. Necesitarás un asiento de inodoro. Tiene que ser cómodo. Usaré espuma para esta parte. Luego fijaré la cisterna. Tu trono te espera. Vamos, pruébalo. No te preocupes, no miraré. Oh, no me esperaba a esto. Hola, Barbie. ¿Quieres pasar el rato? Oh, gracias por preguntar. Quería probar algo diferente. Me encanta cuando pasamos tiempo juntas. ¿Ah? Es una muñeca nueva. ¿Puedo verla? Ah, no. Es mía. Dámela. Ahora es mía. Oye, ten cuidado. No. Oh, es bonita. Creo que quiere ir a dar un paseo. ¿Qué dices, rubia? Vroom, vroom. Guau, me encanta el viento en mi pelo. Esto es aburrido. ¿Por qué la muñeca no fue a la fiesta? ¿No tenía un cuerpo que llevar? ¡Tú, monstruo! Ja, ese fue un buen chiste. Ja, ja, ja. Atrápalo. ¡Ah! De repente tengo dolor de cabeza. Me tengo que ir. Barbie, ¿estás bien? No puedo creer que hayas hecho eso. No te preocupes, te ayudaré. Mira, has vuelto a la normalidad. Yo no diría eso. Necesitas un cambio de imagen. Guau, mira eso, Barbie. Eso es justo lo que necesitas. Porque tu cabello es un desastre. Oye, estoy justo aquí. ¿Qué estamos esperando? Vamos a raparte. No te muevas. Esto no tomará mucho tiempo. El look calvo te quedará bien. No lo hagas. Baja eso. No lo haré. Te va a encantar esto. Lo dudo sinceramente. Guau, tu cabeza es realmente brillante. Mis hermosos mechones dorados. Solo espera a que te duermas. Casi termino. ¿Por qué hiciste esto? ¿En serio? Esto no fue nada amable. Ahora necesito una aguja. Usaré esto para darte un nuevo peinado. Pasaré la aguja por la cabeza de Barbie. Y el cabello se quedará en su lugar. Son como unas extensiones de cabello. Esto está saliendo bien. Confía en mí. Se verá genial. No puede ser peor que una cabeza rapada. Solo necesito tomarme mi tiempo. Voy a añadir el último hilo. ¿Cómo me veo? ¡Guau! Es asombroso. Pero necesitamos algo de color. Pintaré un cepillo de rímel con esmalte de uñas. Y luego lo pasaré por tu cabello. Vaya, este color realmente queda bien. Buena elección. Siempre quise teñirme el cabello. Pero ¿a quién siempre le gustó mi cabello rubio? Esto debería bastar. A continuación agregaremos accesorios. Vamos a por estos aretes. ¡Oh, elegante! ¡Guau! Te ves increíble. Me encanta que sigue. Este atuendo se verá lindo. Hace juego con tu cabello. ¡Oh! Me siento tan elegante. Realmente tienes un buen ojo para la moda. Conozco a alguien más a quien le gusta. ¡Hola! ¡Guau! Estás preciosa. ¡Oh! Ustedes hacen una pareja adorable. Me estoy emocionando. ¡Beso! Sería de mala educación no hacerlo. Ah, tengo novio. No, no me he cepillado los dientes. Me doy cuenta. Oh, va a pasar. Es como un cuento de hadas. ¡Oh, guau! ¿Tienes otro muñeco? ¡Guácalas! Están besando. Siempre tienes que arruinarlo todo. Tengo algo para ti. ¡Que lo disfrutes! ¡Eso es asqueroso! Y en cuanto a ti... ¡Oh! ¡Qué gran escena! Quiero decir... Ah, se cayó. ¡Yujú! Mira, puedes volar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Wii! Esto es divertido. Siempre me divierto mucho contigo. No me pagan lo suficiente por esto. Hola, niña. Tienes un paquete. ¿En serio? ¿Es para mí? Vuelvo enseguida, Barbie. Ok, tómate tu tiempo. Me voy de aquí. Me pregunto qué es. No dice quién lo envió. Mmm, intrigante. Bueno, vamos a abrirlo. Hola. ¿Qué? ¿Qué es? Estás viendo esto, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué es eso? Soy tu nueva muñeca. ¡Eres espeluznante! ¡Eso es lo que eres! Espera. Esto es raro. Copia todo lo que hago. Hmm, espera. Esto es bastante divertido. Y un poco aburrido. Bien, hagámoslo. Yo también puedo bailar. Mira estos movimientos. Sí, como sea, Barbie. Estilo libre. Es mi oportunidad. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Toma esto. ¡Oye! ¡Basta! ¡Oh! No puedo mirar. Yo estoy a cargo aquí. ¿Por qué hiciste eso? Fui yo todo el tiempo. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Regresa aquí! ¡Uf! Es el peor. ¡Chalalalala! ¡Uh! ¡Oh! Barbie, ¿estás bien? He estado mejor. No hablemos de esto. Lo siento mucho. Tenemos que limpiarte. Todo estará bien. Por favor, apresúrese. Esto apesta. Tenemos que exprimir estos granos. ¡Guau! Eso es mucho pus. Este es uno grande. Es asqueroso. Pero extrañamente adictivo. Tenemos que conseguirte un buen limpiador. Nunca termina. Gracias por hacer esto, amiga. Solo una verdadera amiga lo haría. Estoy disfrutando de esto. ¿Qué sigue? Ya sé. Necesitaré esta pasta de dientes. Te la pondré en la cara. Tu piel quedará resplandeciente. ¿En serio? Esto se siente bien. Espera. ¡Oh! Menta. Te mereces todo lo mejor. Esta purpurina dorada agregará un poco de brillo. Me estás malcriando. Nadie me cuidó así nunca. Esto es agradable, ¿sabes? Es como un día de spa. Al menos tengo mi... ¡No! Ahora podemos fregarte. Quédate quieta. Esto quitará el barro. Hace cosquillas. ¿Cómo se siente? Oh, sí. Justo ahí. Me gusta esto. Oh. Me siento tan relajada. Te ves radiante. Ahora arreglaré tu cabello. ¿Qué tal un peinado nuevo? Mmm... Algo falta. Vamos a darte un abrigo nuevo. Así está mejor. ¡Wow! Me siento hermosa. Cuidado, muchachos. Estoy a punto de robarles el corazón. Me encanta mi nuevo look. Tiene un gusto excelente. Estás estupenda. En realidad, estoy celosa. Tengo que sacarte una foto. Haz una pose. Te ves bien. Vamos a verlas. ¡Wow! Tenemos que publicarlas. ¡Wow! Eres hermosa. No puede ser. Mira todos estos. Me gusta. Me divertiré en la ciudad. Cuidado, Hollywood. Aquí voy. Voy a ser una estrella. Todos mis sueños se están haciendo realidad. No hay nada que me detenga. Debo sacar algo de mi casillero. Te extrañé. Te ves tan elegante. Porque eres mi muñeca. Eres mi mejor amiga. Mira tu cabello dorado. ¡Sí! ¡No! ¡Mi muñeca! ¿Qué hiciste? Oye, ¿todo bien? Dame eso. Eso no fue amable. Lo merecías. Mejor busca mi muñeca. ¡Jujú! ¡Ganamos el campeonato! ¿De dónde salieron? Acaban de... Ahm, ¿estás bien? ¿Cómo se ve? Descuida. Yo lo arreglo. ¡Guau! Realmente apesta aquí. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Alto! ¿Esa es una cáscara? Pero al fin te tengo. ¡Iu! ¡Te ve sucia! Ah, eres tú. Mira cómo dejaste a mi muñeca. Tendré que limpiarte. No funciona. Te daré un baño. Hora de una sesión de mimos. Mereces lo mejor de la vida. Te va a encantar. Bien, quitemos esa ropa sucia. No puedes usar eso. Adentro vas. Agreguemos burbujas. Estas mentas son perfectas. ¡Uh! Es como un jacuzzi. ¿Qué tal la temperatura? Con eso basta. ¿Ya puedes salir? ¿Qué tal un buen exfoliante? Usaré este cepillo y crema de carbón. ¡Guau! ¡Cuántas manchas! Seguro que hace cosquillas. Estoy celosa. Eso quitará toda la suciedad. Así está mejor. Ahora te secaremos. Para que no te resfríes. Ya estás limpia. A diferencia de alguien. ¡Pude oír eso! No hace falta refresco para que te veas bien. Tengo espuma limpiadora. Te resfío sobre ti. Justo así. Usa mi cepillo de limpieza. Tu piel va a brillar mucho. Haré una prueba. Es tan suave. ¿Cómo se siente? Lo sé. Es genial. El cepillo lo hace todo. Y es muy veloz. Ya puedo secarte. Eso es. Listo. Y hueles muy bien. ¿Te ayudo? ¡Oh, buena idea! Hora de una máscara facial. Acomódate. Pongo pasta dental en un bol. Agrego brillo. Mezco hasta que quede homogéneo. Quiero que sea una pasta. Usa una brocha para aplicarla. Eso basta. No me olvido de mí. Ser esteticista es duro. ¡Ah! A relajarnos. Eso luce bien. Pero tengo un asunto importante que atender. Hay que hacer algo con ese pelo. ¿Y un nuevo color? Primero a taparte. Te envuelvo con cinta. ¿Conoces la envoltura de algas? Esto es igual de bueno, aunque más pegajoso. Es como mi último disfraz de Halloween. Te pondré esto en la cara. Creo que deberíamos divertirnos. Oye. Por aquí. ¿En serio, Molly? Tendrás que esforzarte más. Ah, pensé que funcionaría. Será más tarde. A teñir tu pelo. No te muevas. El rubio no te queda bien. Esto es más lo tuyo. Te va a encantar. Confía en mí. El cabello negro es mejor. Ahora quitemos la cinta. La gente paga mucho por esto. Ah, esto es el cielo. Mi piel se siente tan suave. Oye, ¿te importa? ¿Puedes apagar eso? Ah, ya basta. Alto. Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Ah, quítame esto. Alto. Creo que podría usar este papel de colores. Tomo dos tazones de agua tibia. Empiezo con el papel rosa. Lo pongo al tazón. El papel pinta el agua. Es un rosa vibrante. Mascarilla afuera. Y sumerjo tu cabello al agua. Contén la respiración. Hace un gran tinte para el pelo. Ahora sigue el azul. Sumerjo las puntas de tu cabello. Se ve increíble. ¡Qué diferencia! ¿Qué opinas? Está bien, supongo. ¿De qué lado estás? Mira qué lindo atuendo. Complementa tu cabello. Serás la muñeca más bonita. ¡Oh, mira eso! Toma asiento, no seas tímida. Dios, me siento como una princesa de dibujos animados. Ven cuando quieras. Eso me da una gran idea. Tomaré mi tarea de matemáticas. Bueno, la carpeta de plástico. Quito la prueba. Seguramente saque una buena calificación. A ser creativa. La mariposa me inspiró. Quiero capturar su belleza. Dibujo un par de alas sobre el plástico, justo así. Luego agrego los detalles. Divido las alas en secciones. ¡Wow! Esto luce genial. Luego las corto. Tomo un esmalte de uñas. Usaré esmalte con brillo plateado. Pinto las alas con él, pero no todas las secciones. Hecho esto, tomaré algunas lentejuelas. Las espolvoreo sobre el esmalte. Usaré rosa y plateado. Quito el exceso. Hace un gran efecto. Y pego las alas al traje de mi muñeca. ¡Wow! ¡Pareces un hada mágica! Ojalá tuviera un vestido así. Es hermoso. No creo que yo pueda hacer algo así. Igual no me gusta. Demasiado rosa. Pero esta ropa no sirve. Parece que también seré diseñadora de modas. Corto un círculo de esta tela negra. Luego pego un cordón por los bordes. Fue fácil. A ver cómo queda. Se ajusta como un guante. Pero falta un cinturón. Permíteme. ¿Qué tal? ¿Te ves tan chic? Toda mujer y muñeca requiere de un vestido negro. Ahora hay que peinarte. Toma asiento. ¿Qué tal unas trenzas? Son sencillas. Tengo mucha práctica. Toma una liga para mantenerlas. Eso sí que es un buen look. Es como si fuera mi reflejo. Esos zapatos han visto días mejores. Pero ¿qué haremos con ellos? Déjame pensar. Debe haber algo útil por aquí. Déjame ver. ¡Ajá! Eso funciona. Voy a usar... Espera. ¿Qué haces? Ah, ni siquiera lo pienses. Es en serio. No hay tiempo para esto. Ay, ya dame el esmalte. Oye, necesito eso aquí. Está justo ahí. Sí, ese. Vamos, rápido. Gracias. Deberías mejorar tus coqueteos. Eso fue vergonzoso de ver. Como sea, ¿dónde estaba? Cambiemos estos zapatos. El esmalte de uñas será útil. No quiero perder ningún punto. Ya secos, puedes usarlos. Guau. Debería ser modelo. Te ves genial, nena. Y yo también. Es como verse a un espejo. ¿Sabes? Hay más colores que el negro. Y tú necesitas zapatos. ¿Qué puedo hacer? ¡Alto! ¡Ya lo sé! Usaré malvaviscos. No es convencional, pero sé lo que hago. Los derrito con un secador. Ok, caliente. Debería acelerarlo. Huele tan bien. Añado colorante para alimentos. No hace falta mucho. Ahora mezclar. Yo me comería esto. ¡Uh, es tan pegajoso! Lo abierto sobre la mesa. Quiero estirarlo como un disco, justo así. Corto tres formas usando una plantilla. Es tan flexible. Te doy forma de una bota. Añado algunos detalles. Y creo que están listas. Se ven suaves y abrigadas. Guau, estoy impresionada. Te ves fantástica. Estoy tan orgullosa. Vamos, hicimos un gran trabajo. Bien, pero que sea un secreto. ¿Ya somos mejores amigas? No, para nada. Pero nuestras muñecas, sí. Hay que organizar un encuentro. Para ellas, obviamente. Y yo, yo te aconsejo. Y yo, tu Konisco. En mi mente.